Y también beneficiarios del programa Jóvenes con Todo reiteraron la solicitud de 8 millones de dólares provenientes de la contribución especial para seguir apoyando a más jóvenes. Representantes de las 11 sedes del programa Jóvenes con Todo de El Salvador se pronunciaron sobre la solicitud de reorientar 8 millones de dólares de la contribución especial a la seguridad ciudadana y convivencia. La continuidad y ampliación del programa es por ahora una preocupación para la juventud beneficiaria, por lo cual llamaron a los diputados de la Comisión de Hacienda para que emitan sus votos a favor para que pueda efectuarse la aprobación de los fondos. Para que este tipo de programa continúe ya que es un programa que nos está beneficiando y es de muchísima bendición para muchos jóvenes lo que es a nivel nacional. La juventud considera que la aprobación de los fondos significa un paso para la dignificación de los derechos de este sector y le apuestan para que este programa se convierta en una política pública que pueda tener más alcance. Todos sabemos que los fondos del programa se sacan de la contribución especial, lo que todos conocemos como el CES. Entonces en total el programa ha recibido 13 millones 424 mil 574 dólares, de los cuales se han ejecutado 12 mil 701, 12 millones, perdón, 701 mil 258.29. Si hacemos el cálculo junto con la cooperación internacional y lo que se le ha dado son 18 millones 662 mil 113.21 y muchos dicen que es una inversión multimillonaria cuando en realidad nos quedan a deber porque no solamente somos nosotros sino que allá afuera hay muchos más jóvenes que necesitan. Este tipo de programa está beneficiando porque está previniendo la violencia y nos está dando la oportunidad de lo que es poder finalizar nuestros estudios básicos, finalizar lo que es emprendimientos. Hay muchas opciones que tiene el programa, pero necesitamos de que el programa continúe. Necesitamos diputados que si pueden aprobar los 8 millones para que el programa continúe. ¿Qué pasará si ustedes aprueban los 8 millones? Se beneficiarán muchos más jóvenes y ese es el objetivo de que nosotros estamos acá, porque no solo queremos que nosotros sean los beneficiados, sino que queremos que muchos jóvenes más sean beneficiados. Jóvenes con todo, ha brindado desde su implementación en 2016 oportunidades de emprendimiento y empleabilidad a miles de hombres y mujeres entre las edades de 15 a 29 años.